¡Suscríbete al canal! ¡Pues nada más ve! Ahorita como dice, como te gustan las carizas, como me las quieras dar. ¡Bien gélidas! Fíjate que hasta que se me hizo que vengas al programa. Oye Marley, pues ya ves, nada más dijiste, dijiste el día que te vi en la casa de Andreita Escalona, le mandamos un saludo, nada más dijiste, te voy a invitar, te voy a invitar. Y mira, aquí estás. Dos meses después. Aquí estamos, nunca es tarde. Y por acá, bueno, está Enrique, Enrique Madrid, que ya nos ha acompañado mil veces, ya es de casa. Ya es socio. Ya es parte de la utilería. Ya pagamos ti todo el tiempo. Ya pagamos su espacio. Ya si quieres nos vamos y conduce tú, querido. Porque además, me sorprende, eh, director, actor, productor, vende pozole, y ahora conductor de... Y quesadillas, y quesadillas, y quesadillas, y quesadillas. No, que es un boxo promocionado su pozole de cabeza, ¿de qué de cabeza de puerco? Ah, 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 la chuleta, ¿no? Pero la noche no se puede, no se puede ir así. Y, obviamente, tiene que ser engaganada por una belleza. Y que mejor que Anaí. Oye, que... Vuelta, 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 vuelta. Mi amor, en este programa quien tiene que dar la vuelta eres tú. Eres tú, exacto. Por favor. ¿Qué hago? Ábreme la cámara. ¿Qué hago? Cuérdate. Tembleque, tembleque, tembleque. Como sale en Gélidas. ¿Cómo sale en Gélidas? Anda, sí. ¿Cómo sale en Gélidas? ¡Más bien esto! ¡Ah, Dios Santo de mi vida! ¡Pos me mato! ¡Pues sudas! ¡Pues tú te matas, pero yo me caso! No, ¿qué tal? A ver, en ejemplo, esta obra Gélidas caricias, yo ya la había visto en otro espacio. En Teatro en Corto. En Teatro en Corto. Así es. Ahora me llevo una sorpresa que me mandas a Shakespeare. Sí. Y, pues que ahí vamos a estar un rato. Así es. A ver. Tenemos temporada, empezamos el 28 de agosto y terminamos el domingo 29 de noviembre. O sea, larga la temporada, aquí sí es larga. Nos gusta larga. Larga como las temporadas, claro. Y ahora se extiende lo que nos habías dicho la vez pasada, ¿no? No, 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 fue la misma obra de 18, 20 minutos, pero ahora hay un espacio de entre 40 minutos cada obra y 5 por día. ¿Sigue manejando casting diferentes, o sea, diferentes actores? Porque yo tuve la oportunidad de verla con otra actriz. En teatro en corto. Ajá, en teatro en corto. Y ahora me viste a mí. Exacto. Y a poco no estuvo mejor. A poco no mejoró, la verdad. Oye, no es por intrigar, pero todo así. ¿Con quién la viste? ¿El guapo? No, no importa, no importa, no importa. ¿Por qué la viste la primera vez? No me acuerdo. ¿Eh? Sí, si te acuerdas. ¿Ela, Jade o Nicole? Con Jade. Ah, es mi hermana. Entonces lo hizo muy bien. Muy bien. Primero la bestiaza. No, no, no. Yo lo vi con él. Te amo, te adoro, pero te voy a decir. Jorge Gallegos era el niño feo, ¿cómo se llama? Teo el feo. Teo el feo. Y este niño, el que lo vi este es ahora. Carlos. ¿Cómo se llama Enrique? ¿El guapo? ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo el guapo. Ricardo el hermoso. El hermoso. Que ni tan Ricardo ni tan hermoso, ¿verdad? No, ya ves. El hermoso acá. Claro, pues ya sabes. Sí. Bueno, ya, ¿no? Este. Es un thriller. Es un thriller. Es un thriller. Es un thriller psicológico, como lo llamamos. Muy fuerte, la verdad. Es un guión de Hernán Galindo y está dirigido por Julio Martel. Y la verdad, o sea, siempre hemos tenido buenos comentarios, tanto de guión, de actuación, de cómo vamos envolviendo escenografía. Y ahorita estamos en un espacio un poquito más amplio y pues con esta oportunidad que nos da el Foro Shakespeare para seguir presentando estas obras. ¿Cómo te resultó ese cambio? Porque a fin de cuentas es un thriller que entre más pequeño, más íntimo, pues tienes más la, esa cosquilla, ese nervio, el miedo. ¿Y en un espacio cambiarlo? Bueno, pero es un espacio que estábamos hablando que creció. Ah, sí. Sí, no. Creció. Dos personas, dos. O sea, dos. Dos sillas más. Dos sillas. Fíjate que la verdad es que ahorita, ahora que estamos hablando de esto, es muy importante, por ejemplo, ahora el espacio, ¿no? La cuestión del espacio en el Foro Shakespeare es un espacio un poco más amplio. La gente tiene como, como más libertad, tienen, hay un cafecito, te puedes echar de pronto tu chelita y es un lugar que, que está, pues tiene mucho más tiempo que se presentan obras de teatro, ¿no? Es como un foro más experimental. Sí, pero hay un reto. O sea, ya la gente está acostumbrada a microteatro y teatro en corto. Ahora, aunque, déjenme comentarles que este concepto de microteatro en breve, o sea, de obras breves, originalmente inició en el Foro Shakespeare. Exactamente, antes de microteatro y de teatro en corto, empezó ahí. Así es. Pero lo dejaron. Entonces, entró obviamente en microteatro, teatro en corto, y ya se posicionaron como las obras breves. Pero, ¿por qué es un concepto de pura sol? Pero Shakespeare tiene obras completas. Ahora es captar nuevamente este tipo de público que gusta de ir a disfrutar breves obras. ¿Cómo ha sido la respuesta ahí? Bien, man, en estos días que se han presentado. Nosotros tenemos un día, bueno, yo he estado viernes y sábados, y la verdad que sí hemos tenido bastante gente, claro. Porque también muchas personas que van a ver una obra larga se meten mientras hacen tiempo a vernos a nosotros, que es una obra corta, y pues bueno, nosotros nos hemos dedicado a invitar a la gente, a que nos vayan a ver, y pues hasta ahora va todo bien. Hemos estado, hemos estado, ahora sí que por redes sociales, tuiteando casi todo el tiempo por Instagram, por Facebook, por todos lados, tratando de invitar a nuestros amigos. Y la verdad es que el Foro Shakespeare es un lugar que está bastante aclientado, entonces eso nos ha jalado. De pronto la gente no tiene como, no tenían como en la cabeza la idea de que iban a ver una obra corta, pero bueno, ahora ya la gente se está dando cuenta que está, y además que están en un precio muy accesible, ¿no? Tú pagas 80 pesos y tienes la oportunidad de ver la obra de teatro, y además que estás en un espacio cómodo, ¿no? Que tenemos, la neta, ya tenemos, hay un aire acondicionado. Hay aire acondicionado. Todo lo cual se agradece. Las sillas están cómodas. Las sillas están cómodas. Muy cómodas. Están echando el... Ahí ponen nuestro. Estamos echando el gol. Y pues la verdad, nos ha ido bastante bien, estamos muy contentos. No dejamos de invitar a la gente. Esto, la publicidad en este tipo de teatro, es de boca en boca, ¿no? De amigos, de gente que nos brinde su espacio, como ustedes, que nos han abierto su casa para promocionar y para platicar de lo que estamos haciendo. La casa, todo. La casa. Falta de confianza, mi amor. Falta de confianza. Y nos ha tocado que, en mi caso, amigos míos han llevado a más amigos y han ido varias veces. O sea, en verdad, si está funcionando, por favor vayan, está... Es una padre experiencia. Y aparte, y aparte ahorita hay algo que es muy importante, que entonces la obra, el elenco que tú viste quizá en teatro en corto, ya hay un nuevo elenco, entonces ya es otra lectura, obviamente dirigido de una manera específica que está muy clara a partir del texto. Y pues ahora sí que ves otras caras, ves otras energías y pues... Pero bueno, el texto es suspenso, es un thriller, y esta mujer se encarga de llevarnos por los sentimientos así, porque empieza de bonito y de repente explota y explotamos todos. Me hace sufrir mucho. No, no te esperas, no te esperas el final. ¿Un tequilita? No, pero mira, yo siento... Oigan, yo hice una promesa, tengo que mandar un saludo, por favor. A quien tú quieras, por favor. Pablo Villaseñor, hermoso, guapísimo, chiquito, baby. Ah, te mando un beso. Cosita querida. Mírate que... Todo lo que se hace por un balón, chihuahuas. Que te he pedido un tequilita. Una bebida especial. Una bebida especial para ti. ¿Es mezcal? Es un tequilita. Es un tequilita. Tómatelo. Tómatelo tú. Fondo. Así que saludos a todos. ¿Cómo me bulean? Oye, yo soy el buleado, el mártir de la historia. Sí, sufre mucho, pobrecita. Oye, Enrique, te quería preguntar, o te quiero preguntar. Cuando viniste, la ocasión pasada, ¿pensaba, no tenías en mente, hacerla en grande? En un teatro formal de tiempo. El texto original es un... El texto original es una obra de 35... De 50 minutos. 35, 45 minutos, pero... No, o sea... No, esta no es. Esta no es. Yo creo que es la otra con Mike, que ya empiezo una larga con Mike. Se los vuelvo a traer. Bueno, y queremos también aprovechar para comentarles que también a partir de la semana que entra, este, arrancamos con... Miércoles. Del miércoles y jueves, arrancamos con Sexo Diez Sesenta y Nueve. Ahí mismo en el Shakespeare. Sí. Ahí mismo en el Shakespeare, que era donde... Y tú vas. Y yo... ¡Ay! ¡Ay! Así vengo... ¡Ay sí, hay que ver! Ahí sí, ahí sí tienen que ir a ver. A ver, ahí sí. Al final hay una sorpresita. ¿Vas a ir con una sorpresa? Vas a ir con unos mayones embarrados. ¡Qué bueno! Y se queda en... En, en... Nosotros vamos a estar cada función. En cuatro X, así que vayan a verla, por favor. A ver si, a ver si ahora sí iban. Porque ustedes... Qué bueno que aclaraste el X, porque eso de me quedé en cuatro estuvo muy raro. No, 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 no. Dije cuatro X. ¿Verdad? Que fui el que le puso el flash al final. Tú déjalo. ¿Nede de ahora? ¿Cuatro cuál? ¿Cuatro? ¿D, X, Z, Y? Va a ver toda la mecánica. El alfabeto completico, completico. No, y... Y señalar que va a ser en el teatrino, que es el donde están las mesas al lado de la barra y todo. Entonces va a ser un poquito más interactiva. Va a haber un rollo que a partir de la dirección se planteó que sea un poco más interactiva con el público. De pronto en el planteamiento anterior, sí teníamos como ese momento donde rompíamos la cuarta pared. Pero aquí ahora sí que nos vamos a ir sobres de la gente y ahora sí que a ver qué pasa. Y con todo ese embarrado, imagínate. ¿Cuándo estrenan? El próximo miércoles 30, miércoles y jueves. Y mientras te estás echando tu hot dog, tu champán. Ah, sí, literal, nos vamos a echar el hot dog. Oye, comentabas algo importante, que la obra se va transmitiendo de boca en boca, pero yo sé que tú tienes un blog. Yo tengo un blog con cuatro amigas más, se llama Mimosas para Desayunar. Sí, todas actrices, amigas, y pues síganos www.mimosasparadesayunar.com ¿Qué encontramos ahí? Encontramos, en realidad empezó el blog escrito para mujeres, con visuales para hombres, heterosexuales, pero bueno. Y ahora, pues más bien, hablamos de lo que nos pasa a los 30, de cómo nos sentimos, del mundo en general. Oye, pero tú estás hablando, o sea, ¿cómo? Yo me imagino cuando tenga 30, lo que escribiría cuando tuviera 30 años. Ya, 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 le han contado, le han contado. Esa voz es natural. Esa voz de gerente de antro. Pero bueno, es un blog hecho con mucho cariño por cinco mujeres luchonas, actrices, muy simpaticísimas. Si aquí es un desmadre, poder controlador. ¿Cómo lo hacen entre mujeres? Deberías invitarnos, de verdad, estamos bastante geniales. ¿Vas a echar un desmadre aquí? Si tenemos nuestra chispa. No, te convierten esto en... Pero es videoblog. Hacemos videos también, está por hacerse también la serie, un talk show, y seguimos escribiendo en el blog. Y nosotros aquí de jodidos. Con un café. Con un café. No, 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 buscando, buscando. Es ahí, hay que buscar por... Viajando. Ok. Pero bueno, es que padre, síganos, leanos. ¿Cuándo se ve esto? Diario sale un post. Ahorita está el blog nada más. Mimosas para desayunar, en el que, bueno, escribimos. Tenemos fotografías. En YouTube hay varios videos también. Y pues bueno, la serie esperemos que pronto se nos logre. Y el talk show también. André Barren, ¿qué onda con eso? ¿Qué está pasando? André Barren, ya, licenciado Murguía. André Barren, licenciado Murguía. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Ahorita estoy metido completamente en el teatro. Estoy haciendo castings. Esta semana he estado... La verdad es que he estado muy metido tratando de buscar series y buscar cine. La semana pasada estuve dedicado a... Hice dos castings para dos películas. Mañana tengo un casting muy importante para la serie esta de Juan Gabriel. ¡Arriba, Juan! Estoy... No la produce Veneción, la produce BTM Media. No. Ah, sí, con Disney. Con Disney, exacto, exacto. La van a pasar... Telemundo y Azteca, aquí en México. Y bueno, este... Si te quedas en el casting, toda la suerte del mundo. Si me quedas en el casting. La verdad es que lo platicaba con ellos hace rato. Creo que es un paquetototote. Sí. Que, o sea, visualmente, no sé, no, no... Mañana me tengo que resurar y tengo que ir lo más neutro posible porque... ¿Qué personaje? Para Juan Gabriel. Para Juan Gabriel. Y no, pues entonces cómele, cómele, chinga. No, pero... Saca la torta. Lo interesante es que la serie está situada en 1975. Que no vaya a memorizar. Porque existe el artista, chinga. Es el antes y el después. Situada en la que se rompe la madre, ¿no? Sí, y bueno, hice antes en Miami una serie que se llama Ruta 35, que es de narcotráfico, es de Univision, va a pasar en Univision por Primetime. La produjo Cristina Palacios y es de Andrés López, el escritor del Cartel de los Sapos, del Señor de los Cielos. Así es. Y ahora hicimos Ruta 35, que en el elenco está Adana García, Julio Bracho, Miguel Rodarte, Osvaldo Benavides, y bueno, toda... ¿Cuándo se estrena esta...? Se estrena el mes que entra en Estados Unidos, en Unimás, es el canal que la van a pasar. Sí, el canal juvenil. Pues es como más, es como de películas y de series que... Ey, Felipe, ¿tú sí le cantas? Oye, tienes un montón de cosas. Pues la verdad es que en el casting me dijeron que no me importaba que no cantara, yo no sé cómo se va a manejar ese rollo de la cantada, porque no soy cantante. Pero... Pero yo si te compraría un... Pero bueno. Un coche, una casa... Bueno, mientras, dos boletos de Foro Shakespeare, por favor. Váyanos a ver, viernes y sábados vamos a estar este fin de semana, viernes y sábado. Viernes y sábado. Al parecer, viernes a partir de las ocho de la noche, cada cuarenta minutos, sábado a partir de las siete. De las siete. Y... ¿Cómo son los roles? ¿Cómo son los roles de que se cambian los actores? Pues ahorita como ya vienen seis nuevos actores, se nos integra... Se renova el elenco. Eh, Gaby Carrillo, David Anguiano, Jorge Lemus, Mariano Linares, Paco Pizaña. Va a ser viernes un elenco, sábado un elenco y domingo otro elenco. Pero ahorita como todavía se están integrando, vamos a dar viernes y sábados el mismo elenco. ¿Vamos a dar, viernes y sábados, el mismo elenco? ¿Vamos a dar, viernes y sábados, el mismo elenco? Sí. Claro. Pues tú quedas perfecto para un personaje. Sí. ¿Verdad? El guapo. Para Ricardo. El guapo. Ricardo, el guapo. Ricardo, el hermoso. Pero bueno, tu personaje está cabrón. O sea, tu personaje me da miedo. Lo vi con el otro chico, pero contigo me dio mucho, mucho miedo. Oigan, les tenemos un regalo. ¡Qué padre regalo! ¡Un regalote! ¡Un regalote! ¡Regalo! 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 ¡Un regalote! ¡Un regalote primero! ¡Un regalote primero! ¡Un regalote primero! Yo tengo mi regalo. No vas a tener... Si yo me encuerdo, van a perder rating, hijos. Redes sociales para promoción. Ok. Tres por dos, para que me los manden. Me dan ustedes los nombres. ¿Así es? Tres por dos, a los que... Para los invitados. Oíste, Pablo, para que lleves a balón. Tres por dos. Ándale. Lleva al balón. Balón, no te hagas pelón. Lleva al balón. Mira, querido Enrique, tenemos tu taza, por fin. ¡Vaya! ¡Un reconocimiento de... No, muchísimas gracias. Las habías visto pasar, pero ahora te tocaba de ti. Así, mamá, la de Mac. Sí. Mamá. Todas. Mi amor, Anadí. Hasta la del baño. Y a tu taza. A nadie. ¡Guau! ¡Guau! Mira, te pusimos un poquito más de cintura. ¡Gracias, Photoshop, Photoshop! Se los agradezco mucho. Muy, muy bonito. Muchas gracias. Ya es de Foro Wonder desde el celular. Iber, dime, ¿tú estás? Eh, mi cara de... Ay, qué padre. Pero veamos... Él me mandó una foto. No, yo sé el que le... Sí, no, yo tengo que... ¿No hubiera sacado desnudo o algo? Él me mandó. No. Yo no hago desnudos más que en el teatro. Y en VIP ya lo hiciste, ¿verdad? Bueno, tantito, me he probadito. Oye, ahorita que estoy tan... Tan navieta y tan... Por el sexo 10.69. Yo pensé que... Por el sexo que nos está dando. Así que... Cuenta fuera de comerciales. No, y entonces la próxima semana también. Tres por dos en sexo 10.69. Ah, ya está. Ok. Pero hay que... Bueno, también hay que... Hay que traer al elenco de sexo 10.69. Pero como están en la obra. Como están en la obra. Como sales al final de la obra. Con tu dominio como... Ahora sí que es mameluco. Si se compromete Felipe a... A mi... Bueno, por supuesto. Bueno, Felipe, esta es tu casa. Oye, ¿de cuánto es el cheque? Dile. Esta es tu casa y mi casa también. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por el... Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Redes sociales, arroba gélidas caricias. De verdad, los esperamos de viernes a domingo en el foro Shakespeare en la caja negra. Así es. Vámonos a un corte y regresamos porque la banda, la música de la banda se hace presente aquí en VIP. Vamos y vuelvemos. Y en el recodo. Gracias. Allow bien. L'Amor danse avec la nuit. Y en el recodo.